Por supuesto que vamos a apoyar también a Vuelta de San Juan desde el Ministerio, como te digo que se había dejado de apoyar desde el Estado Nacional, así que la vamos a volver a apoyar y por supuesto que vamos a trabajar en conjunto con todo el Consejo Federal de Turismo, se va a volver a convocar, va a tener una participación importante, van a tener participación todos los estados provinciales, pero por supuesto que San Juan va a tener un rol preponderante. En materia de conectividad aérea, fue uno de los reclamos que hizo San Juan en los últimos meses y demás. ¿Algún anuncio, alguna novedad? Mirá, la verdad que lo primero que tengo para decir en materia de conectividad es que estamos felices de haber recuperado Aerolíneas en términos estratégicos que corresponde que tenga nuestra línea de bandera, una aerolínea que la encontramos desfinanciada, que la encontramos con muchos problemas de recursos y habiendo perdido también el peso estratégico que tenía en la conectividad del interior con Buenos Aires. Así que seguramente vamos a trabajar con Aerolíneas para devolver la conectividad, no solamente a San Juan. En cuanto a valores principalmente y comparativas con otras jurisdicciones muy cercanas, por ejemplo a Mendoza. Sí, bueno, no pasa solamente en San Juan, pasa también en otras provincias, hay que trabajar para bajar los costos y eso se genera logrando optimización de los recursos, estoy seguro que en esta gestión de la línea se va a lograr. Ministro, para un San Juanino viajar a Buenos Aires se cuesta casi lo mismo que viajar a Europa, 50 mil pesos. Sí, lo sé, pasa con otras provincias también, por eso es que hay que mejorar la conectividad, hay que mejorar la oportunidad de competencia que tienen las aerolíneas también. Creo que aerolíneas tiene un rol absolutamente determinante en esto y creo también que hay que generar más aerolíneas, más inversión en la Argentina. Nosotros estamos abiertos a que vengan más aerolíneas a invertir en la Argentina y eso seguramente va a redundar en un mejor servicio, en una mejor oferta y en una mejor expresión.